No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. El rumbo a tu hora lo defines, la realidad lo que persigues, hazlo ya. ¡Suscríbete al canal! Transfórmate, eres mujer, no te detengas, hoy hay mucho por hacer. Transfórmate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer, pues tu rostro tiene brillo de mujer. La vida regala sonrisas, no la dejes pasar deprisa. Sonríenme, visita distintos lugares, descúbrelo si ahí no pares. Nunca aún hay más. Transfórmate, eres mujer, no te detengas, hoy hay mucho por hacer. Transfórmate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer. Pues tu rostro tiene brillo de mujer. Pues tu rostro tiene brillo de mujer. Transfórmate, eres mujer, no te detengas, hoy hay mucho por hacer. Transfórmate, eres mujer, no te detengas, hoy hay mucho por hacer. No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. El rumbo a tu hora lo defines, la realidad lo que persigues, hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces, despiertas el momento de vivir. Y vence todo aquello que detengas, la enérgica guerrera que hay en ti. Transfórmate, eres mujer, no te detengas, hoy hay mucho por hacer. Transfórmate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer. Pues tu rostro tiene brillo de mujer. La vida regala sonrisas, no la dejes pasar deprisa. Número, no te detengas, no te detengas, hoy hay mucho por hacer. Número, no te detengas, hoy hay mucho por hacer. Mucho por hacer, transformate, renuevate, en cada día nace un nuevo amanecer, pues tu rostro tiene brillo de mujer. Pues tu rostro tiene brillo de mujer. Gracias por ver el video.